al principio del episodio nos acaba de dar una clase maestra de cómo Hajime y Siyama nos despista con algunas cosas y cómo realmente no podemos creer en todos los diálogos que leemos en la trama porque de un momento a otro las cosas pueden ir cambiando ya que ella en un principio se nota bastante segura amenazando a Eren y este le dice dispárame, dispárame, sé que no puedes y lo único que podrías hacer sería comerme y adquirir al titán fundador por lo cual Pic de todas maneras no lo iba a hacer así que digamos que comienza a ceder poco a poco siendo un poco más sumisa con lo que Eren le dice sin embargo le dice quiero cooperar contigo a pesar de todo quiero disolver a Eldia y Eren le pregunta por qué Gaby obviamente se da cuenta de que otra vez están traicionando sus ideales que es otra vez alguien de sus ídolos, una guerrera está traicionando sus ideales pero Pic da un discurso que yo realmente no me creo porque más adelante se va a contradecir con lo que va a ocurrir Pic le dice que quiere terminar y quiere disolver Eldia porque ella se unió porque su padre era alguien que sufría de depresión y lo que ella quería era que después de morir, después de heredarle el poder del titán carguero a otra persona su padre pueda vivir en un mundo mejor, que pueda vivir en un mundo libre y que pueda digamos darle el futuro de Eldia a las manos de su padre que es la única familia que tiene en el mundo realmente suena muy conmovedor porque todos los guerreros como eran niños fueron casi obligados por sus padres Bertolt quería salvar a su padre que estaba enfermo la mamá de Reiner casi lo obligó a Zeke también entonces como que si existe esta línea así que bueno, aparentemente Pic dijo que quería cooperar con Eren pero más adelante veríamos que tenía otras intenciones al momento de decir todo esto de igual forma Pic nos enseña gran parte de su ideología contrastando con la de Gabi quien ya se había expuesto en el manga 105 que es cuando le dice a Falco que ellos son buenos serdeanos y hace la diferencia entre Eldianus que viven en la isla y Eldianus que viven en los guetos diciendo que los que viven en los guetos son buenos Eldianus como que Pic trata de liberar a Gabi de estos pensamientos diciéndoles que eso no existe que ella no puede escapar de lo que es que ella es alguien de Ymir un sujeto de Ymir, una Eldiana y ya está y sinceramente esto me gusta mucho porque es prácticamente el mismo discurso que dice Eren que le dice de cualquier lado del mar somos exactamente lo mismo solo que crecimos con ideales distintos es por eso que me gusta mucho porque apunta a una posible reconciliación en un posible futuro ya que ambos discursos dan a entender que los Eldianus tienen que unirse como una sola raza y así enfrentar al mundo realmente es una manera de verlo muy parecida a la de Eren pero sin llegar a los extremos que han llegado los yageristas la legión de reconocimiento o bien los reclutas de la generación 104 junto con los padres de Sasha son internados en una de estas celdas de detención donde comienzan a platicar acerca de lo que ha ocurrido en primera instancia comienzan a preguntarse por qué Eren está haciendo lo que está haciendo a lo que Connie menciona que es una bolsa de basura sin embargo Jan da a entender que Eren tendrá sus motivos para actuar como lo está haciendo y que aún deben de darle el beneficio de la duda a pesar de que Jan en un principio digamos que siempre se oponía a Eren en este caso como que tiene cierta confianza en sus acciones o no desconfía del todo también le preguntan a Armin si es capaz de utilizar su titán colosal pero le menciona que sería hasta cierto punto peligroso porque no es lo mismo que un titán común y es verdad también otro punto interesante es cuando hablan acerca de lo ocurrido en el capítulo 112 cuando le preguntan a Mikasa que fue lo que le dijo a Eren para hacerla llorar a lo que Armin le responde que simplemente la lastimó y que terminaron dándose golpes entre ambos hay que recordar que Jan estaba enamorado de Mikasa al principio de la trama por lo cual se mostró demasiado insistente con esta parte de que le digan que fue lo que pasó, que fue lo que hizo Eren y demás así que pues bueno ellos le cuentan que fueron los eventos ocurridos acá y como es que terminaron pues ahí encerrados con los demás del resto comienza a ponerse interesante porque realmente se preguntan por qué Eren está haciendo esto y quieren saber las respuestas y es acá cuando me gusta mucho como la participación de Yelena lo hace un personaje tridimensional yo realmente por las caras que ponían en el manga anteriores es caras de loca como que si llegué a pensar que era un personaje unidimensional que solo hacía y estaba de acuerdo con Zeke pero acá me gustó porque tiene cierto trasfondo lo que ella está haciendo ella comienza a explicar acerca de cómo fue que llegaron como voluntarios y cuál es su verdadero plan dándole una explicación a la eutanasia y por qué ellos están tan comprometidos con limpiar al mundo de los eldianos realizando el plan de Zeke Jäger ya que Jan, Connie, Mikasa y Armin los demás habrían dicho o entre ellos entre su bolita estando platicando mencionaron que Yelena al plan de Zeke y los voluntarios únicamente querían hacerse con el control de Eldia y con el control del titán fundador por lo cual ella de cierta manera sentía que se estaba ofendiendo porque como que estaban simplificando sus planes por lo cual decidió explicarles la eutanasia en qué consistía y todo esto que Zeke había planeado junto con Tom Schaver hace tantísimos años antes de recibir el poder del titán bestia es por eso que digamos que ellos hasta cierto punto logran entender por qué ellos llegaron, por qué los voluntarios estaban ahí y cuáles eran sus verdaderas intenciones aunque claro, como pudimos ver con uno de estos voluntarios que comienza a hablar mal de Sasha y provoca que Yelena lo mate literalmente disparándole y cuando Yelena le dispara para matarlo es cuando se da a entender que a pesar de que ellos son buenos o sea a cierto punto tienen sus propias intenciones nobles aún hay gente podrida ahí, al igual que había gente podrida en la legión de reconocimiento, policía militar y demás y ellos únicamente querían vivir cómodos en la isla paraíso por qué hacer este plan si con el pasar de ciertas generaciones pues ya no va a quedar ningún, este, ninguna población grande ya no sino únicamente un grupo pequeño a lo que Yelena le explica la importancia entonces de el retumbar de la tierra y de que Historia Race siga teniendo hijos y que la línea sanguínea del Rey Fritz siga manteniéndose para que el retumbar de la tierra sea posible de realizar en cualquier momento con el fin de mantener el control en el mundo también otro punto importante es que menciona que tanto Zeke como Eren van a ser considerados los soles de la humanidad y van a ser considerados ídolos en el futuro y esto provoca una escena digamos un tanto chistosa que es Armin haciéndose el conmovido haciendo que está llorando frente a Yelena y haciendo como que está de acuerdo con sus intenciones lo cual me gusta porque el personaje es súper inteligente sabe cómo manejarse y aprovecha lo que te había dicho de que Yelena se ve hasta cierto punto desquiciada y que no está muy bien de la cabeza Yelena trata de convencer a Eren de que hay algo que le está ocultando Sig Jaeger ya que le menciona lo ocurrido en el capítulo 83 durante el arco del retorno a Shinkansina cuando se encuentran frente a frente por primera vez en este capítulo cuando Sig ve de cara a Eren y Eren lo reconoce por las marcas del titán y enseguida puede ver cierto parecido entre Sig y su padre Grisha por lo cual Sig aparentemente había estado mintiendo acerca de ciertas cosas y que esta según lo cuenta Pic que su jefe de guerra Sig Jaeger le dijo la verdad cuando le dijo te vamos a salvar, volveré por ti tú confía en mí, yo te entiendo somos víctimas de tu padre él te ha lavado el cerebro volveremos por ti algún día realmente estas palabras son las que Sig le había dicho a Eren en aquel entonces pero más adelante veríamos el peso o la carga que él tendría cuando se enteró que su medio hermano también era poseedor de un poder titánico ahora regresando a lo que dice Pic de que hay algo que le está ocultando Sig Jaeger a su medio hermano Eren podría hacer referencia a cómo transforma en titanes titanes puros a los eldianos ya que Pic vio todo en primera fila en el arco de retorno a Shinkansina cuando el jefe de guerra Sig Jaeger por medio de su titán bestia transformó en varias ocasiones a gente inocente primero en Ragako y después en la batalla en el distrito de Shinkansina es por eso que Pic de cierta manera conoce estos secretos además en este último arco argumental y en los capítulos recientes se hizo mucho hincapié en que si Sig podría estar diciendo la verdad acerca de cómo funciona su fluido espinal él le había dicho a Levi una pequeña parte podría decirse de cómo lo hacía él le dijo que enviaba el poder de el titán inyectando uno por uno o exparciendo humo que tuviese su fluido espinal y que una vez que ingresaba al cuerpo él podía enviar el poder de los titanes a través de estos caminos invisibles y podía transformar a cualquier eldiano pero sin duda por lo que dice Pic es posible que toda esta farsa del vino o el fluido espinal y tal sea algo montado y que no sea realmente esta vía con la cual Sig transforma a los eldianos en titanes puros o titanes no cambiantes porque también hay que recordar por lo que dice Pic Pic dice que Sig puede acceder a los poderes de el titán fundador sin embargo por lo que podemos ver en estos flashbacks cuando está hablando con Tom Schaber Tom Schaber da a entender que el titán fundador puede acceder a cualquier eldiano y que todos los eldianos forman parte de sí a su vez o sea que no necesita otra conexión más que ser el titán fundador y que todos son parte de él y él es parte de todos por lo cual podría hacer un simple montaje todo esto del vino y demás realmente sería impactante también hay poderes que ni el mismo Sig sabía que tenía debido a su sangre real como lo podría hacer lo que vimos en el capítulo anterior en el cual literal estando al borde de la muerte entre este mundo y el otro logró acceder o entrar en contacto con los caminos invisibles los cuales fueron creados a raíz del trato con el demonio de la tierra por parte de Ymir esto literalmente trajo de entre los muertos a un Sig Jaeger que fue curado por un titán que lo metió dentro de su abdomen sin duda hay muchos misterios que rondan la sangre real y por lo que dice Pic de no ser una mentira o simplemente un dardo para meter cizaña entre Eren y Sig hay poderes increíbles a los cuales Sig puede acceder con su sangre real y que con la coordenada se van a intensificar aún más lo que es verdaderamente impactante de imaginar es el hecho de Sig llegando a la capital real en Shingansina donde se encuentra y se están desarrollando actualmente los eventos donde apareció Porco Galeart el cual se encontraba infiltrado con una chaqueta de la guarnición y después se transformó en el titán mandíbula con la finalidad de comerse a Eren únicamente le pudo arrancar los pies y como vimos en mi análisis anterior como yo te mostré tenemos esta viñeta que hace referencia a lo que vimos al inicio en el primer tomo por lo cual estas referencias están puestas a propósito por lo que ha dicho Sayama para que se parezca y da la sensación de que se esté terminando algo yo no creo personalmente que aquí voy a hacer la batalla final pero posiblemente si ya conozco Sayama y posiblemente la batalla final se desarrolle en Shingansina pero si se desarrolle en Shingansina no sería justo ¿por qué? porque hay muchos inocentes ya no sería justo ya no sería lo mismo yo creo que verdaderamente la batalla final debe desarrollarse en otro lugar no en Shingansina pero aquí debe de comenzar el final donde comenzó todo aquí comienza el final y el final pues lo veníamos más adelante Shinganina volviendo a encontrarse con los Marleanos con Teomagat con Reiner con Pic con Porco realmente va a ser increíble porque va a tener que utilizar su poder titánico en contra de quienes fueron sus aliados y también el tantos años que le costó y tantas acciones y tantas cosas que le había costado hacerse con el nombre del chico milagro y todo eso al traste y va a tener que enfrentarse a quienes llamó compañeros sin duda eso me motiva bastante y también el hecho de ver a Eren enfrentándose contra tres titanes Carguero Blindado y Mandíbula aunque yo creo personalmente que Pic no va a entrar en acción y únicamente va a ser Mandíbula con el Blindado pero con eso es suficiente para lastimarlo porque Eren está solo hay que recordar que literalmente el titán Mandíbula de Porco Galear logró lastimar cortándole con las garras a Eren verdaderamente es muy fuerte así que sin duda se viene una batalla increíble y yo creo personalmente que aquí comienza el final hay que recordar también otras cosas cuando Hajime y Sayama comentó hace algún tiempo hace como dos años aproximadamente o menos Hajime y Sayama comentó que Rainer Brown era como un protagonista más de la trama y de hecho es el que está más ligado a lo que ha ocurrido con Eren es decir digamos que es su equivalente así que realmente me gusta que ellos dos estén frente a frente y como lo comenté también en el primer análisis me parece una escena muy similar a la de la llegada en Shingansina hace ya nueve años verdaderamente Hajime Sayama nos ha regalado uno de los capítulos más emocionantes del año y de la historia de Shingeki no Kyojin porque nos pone a imaginar que va a pasar y esa es la magia del manga es la magia de estar siguiendo una obra mes a mes el hecho de meterte imaginar estar haciendo teorías como ahora yo no he dormido literalmente solo he dormido una hora y estoy super emocionado porque me encanta esta historia verdaderamente es de mis favoritas ahora bien para quienes hayan estado esperando a Levi pues no tuvimos noticias no hay noticias de Levi posiblemente las tengamos en próximos capítulos yo creo que la vamos a tener en el capítulo 118 ok en el 118 para ver como se desarrolla todo este conflicto también hay que recordar que en abril posiblemente se adelante el capítulo del manga 117 por la golden week un evento en japón así que posiblemente tengamos primer episodio de la tercera temporada parte 2 y manga 117 el mismo día que si el mismo día así que en fechas parecidas así que chicos vamos que este mes está cargadito cargadito un café negro como la noche así cargadito muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima bye